Sos el más chiquito de River, de esta categoría. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un partido muy complicado. Entré ahí los últimos 10 minutos y tal. ¿Cómo se vive el partido? Entrando afuera, entrando a la cancha, en un clásico, donde hay que ganar para ser campeón. Sí, muy lindo, muy lindo. De adentro, de afuera de la cancha, de todos lados se vive lindo. Un clásico como esto, en cualquier lugar. Ahora viene la Sub-14. Entonces te hemos visto jugar en buena forma en la Sub-14 y dentro de poco ya vas a estar ahí al firme. Sí, ahora arrancamos a principios de diciembre ahí. Ese campeonato no hay que perderlo. Hay que poder clasificar y, bueno, a dejar todo por la rueda roja. Bueno, ¿y para quién va este triunfo? ¿A quién le dedicamos este triunfo? Para toda mi familia, a todos mis compañeros, a los lesionados también que estaban ahí afuera apoyándonos, como siempre. Matías Ruiz y Facundo Cordero. Gracias a todos los dirigentes y para todos los que están mirando ahí. Muchas gracias. No, por nada.